La R15 se introdujo en el 2008 como una alternativa para la gente que quisiera una moto deportiva y como una moto de entrada de la línea R de Yamaha. Luego en el 2011 se lanzó la versión número 2 con algunas mejoras estéticas y por ahí en la ciclística. Para el 2019 se dio un gran salto con la tercera versión de esta motocicleta ya con unos cambios estéticos y de motor muy significativos. Ahora en el 2022 Yamaha Motors de Perú se complace en presentar esta nueva R15 ABS B4 que adopta mucho el ADN de sus hermanas mayores, la R7 y la R1 guardando la esencia de la línea super deportiva de Yamaha. Vamos ahora a conocer esta moto en esta reseña completa. Luego de dar unas vueltas por la ciudad hemos terminado aquí en el Cartódromo La Chutana para comentarles un poco más sobre los atributos que trae esta nueva R15 de Yamaha Motors. Para eso no estoy solo, he venido con un profesional, el gran Gonzalo Zárate, piloto oficial de Yamaha Motors del Perú, hermanito. ¿Cómo estás? Bien. Contento la verdad de estar acá a probar esta 9 R15 D4, la verdad que modo track, embragment y rebote, barras invertidas, ¿qué más puede pedir? Un piloto para circuito, lo mejor. Es lo máximo porque esta motito no solo la disfrutas en la ciudad como lo hemos estado haciendo temprano, sino también puedes hacerlo aquí en circuito con todas las capacidades tecnológicas y mecánicas. También te comento que ahora tiene un control de tracción, hermano, que vamos a ver más detalles ahora mismo. Incorpora el sistema de control de tracción, cuyo propósito es proporcionar arranques y aceleración rápidos y confiables, en condiciones de carretera potencialmente rebaladizas, como sobre asfalto húmedo o arenoso. El sistema de control de tracción detecta que la rueda trasera está a punto de patinar al arrancar. Ante ello, proporciona un control combinado para ajustar instantáneamente la potencia del motor y ayudar a evitar un deslizamiento excesivo, lo que mejora el arranque y lo suaviza. Cuenta con el sistema Y-Connect. Paso 1. Debemos descargar la aplicación Y-Connect desde tu tienda de aplicaciones. Regístrate mediante la opción disponible de tu preferencia. Paso 2. A través de la señal Bluetooth, la aplicación se comunicará con la motocicleta. La vinculación se puede realizar escaneando o digitando el número de chasis del vehículo en la aplicación y siguiendo las indicaciones. Las características principales de la aplicación Y-Connect son Registro de consumo de combustible diario o mensual. Recomendaciones de mantenimiento personalizadas sobre el cambio de aceite del motor y el estado de salud de la batería. Último lugar donde estacionaron la motocicleta, lo cual es muy útil en estacionamientos amplios o cuando se alejan mucho del lugar de estacionamiento. Notificación del mal funcionamiento del vehículo se muestran en el teléfono y también se envían a un correo electrónico designado por el usuario. Panel de revoluciones en una extensión de información del panel de instrumentos de la motocicleta, en el cual se muestran datos como RPM, grado de apertura del acelerador, porcentaje de aceleración, indicador de combustible y consumo del combustible en tiempo real. Notificaciones de llamadas, mensajerías de mail u otras aplicaciones se muestran en indicadores del tablero de instrumentos, para evitar que saques tu teléfono y visualizar si tienes alguna notificación perdida. Cuenta con un nuevo tablero LCD. Cuenta con un tablero de instrumentos con pantalla LCD y dos modos de manejo, el modo street y el modo track. En el modo street da prioridad la información necesaria para circular en las calles de la ciudad y en el modo track limita la información como alterar la barra del tacómetro para comenzar la CRPM a partir de 6000. Y te da el tiempo de vuelta, último tiempo de vuelta, vuelta más rápido. Y cuenta con ABS. Se incorpora ABS de doble canal, como sistema de asistencia activo al piloto, a la nueva R15. Incorpora una horquilla telescópica invertida que se desplaza para absorber los impactos de los baches. Incorpora un nuevo faro LED central bifuncional, que emite luces tanto de cruce como de carretera. Trae también una nueva cúpula con diseño aerodinámico, que hereda de sus hermanas mayores la R7 y la R1. Y a decir verdad, sirve muy bien en carretera. Evita mucho el viento y además mejora la aerodinámica de tu motocicleta. Hablando ahora del motor, tenemos un monocilíndrico de 155 centímetros cúbicos, que resulta una opción excelente para tránsito en la ciudad. Además, una caja de 6 velocidades y el ya conocido Delta Box. Este modelo tiene disponible en tienda accesorios oficiales que te ayudan a proteger tu moto. Protector de tanque, sliders laterales y protector de la línea de escape, que te ayudan no solamente a proteger, sino que mejoran la estética de tu vehículo. Y no se olviden que al adquirir su R15 ABS, también se llevan 4 años de garantía o 40.000 kilómetros.